¿Tú viste una película que hay? Voy a recomendar esta película. ¡Ay, papá! ¡No la vean! ¡Comenzamos mal! Si yo recomiendo una película, pueden verla con los ojos abiertos. Sí, porque con los ojos cerrados se les trae. ¿No la vas a poder ver? ¡Claro! Con los ojos abiertos. Se lo digo en serio. Miren, miren, miren. Hay una película que la voy a recomendar. ¡Ay, papá! Una película que le voy a recomendar. Que los niños se tapen los oídos y están viendo el programa. Esta película, tienen que verla. ¿Usted vio la película RRR? RRR. Ah, sí. O sea, del letrado RRR no la he visto. Esa película. Parece hindú. Ajá. Es de la India. Esa película yo la recomiendo con los ojos abiertos. Ya sé por qué le gusta. Es que parece Hugh Jackman. Sí, miren, miren, miren. Esa película. De verdad que el que la ve dice, pero la verdad es que en la India saben hacer cine. No, le meten mucho dinero a eso y mucha producción y etcétera. Hay una empresa que la patrocina la película, que me parece que de ella la película, porque yo no... Eso estaba en idioma hindú. Yo no entendí nada. Incluso está subtitulada. Está en Netflix, para que la vean. Y hay una... Ellos tienen un mensaje al principio que dice, ninguno de los animales fueron maltratados en esta escena, fueron animados por computadora. Ok. Es verdad, fueron animados por computadora. ¿A cuántos animales matan en la película? No, 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 no. Era reguero de vaina. Es una película muy interesante y tienen que verla. La recomiendo. Se llama RRR. Está en Netflix. Miren la imagen que aparece ahí. Y después que la vean, me comentan qué les pareció la película. Pero dale una sinopsis y más o menos de qué trata. Es que no quiero contarla, porque mira, es una combinación entre película de acción, es una película que tiene una historia, es un musical y odio los musicales. Bueno, todas las películas hindúes, eso se llama Bollywood. Todas las películas hindúes tienen un aspecto musical. Eso venía del teatro hindú. Ajá. Continúa. Es por ahí. Explícame si por qué. Ok, pues yo odio eso, pero dímelo. El teatro hindú, antes obviamente que fuera película, Cachacali creo que se llamaba, tenía, primero eran como de ocho horas, ¿verdad? Y en todos los aspectos de obras de teatro hindú tenían un aspecto que era siempre violento, que era siempre tenían que matar a un demonio o tenían que conseguir un dios. Y siempre había momentos de intermisión musical. Entonces de esa tradición lo llevan más o menos al mundo del cine. Una de las primeras películas después de que India se vuelve independiente, que se llama Madre India, tienen un segmento muy grande musical donde es eso, un carácter musical de ellos comenzando a ser la nueva India, etcétera, etcétera. Entonces sí, India siempre ha tenido un aspecto muy musical que viene de eso, un teatro viejísimo y que fue naciente también con el cinema hindú. Y me doy cuenta que terminan en musicales siempre, o sea, los actores terminan bailando. ¿Te acuerdas de quién quiere ser millonario? Sí, Slumdog Millionaire. Aunque esa película no es hindú. ¿Es de dónde? El director es inglés. No, la película es de la India. ¿Es en la India? ¿Cuál es el idioma de la película? Inglés. Ah, ok. ¿De quién hizo la película? En la India. Se hizo en la India, pero la hizo en inglés. El live guión fue de un inglés. Todo el mundo en la película habla inglés. ¿Quién quiere ser millonario? Estamos hablando. Sí, pero entonces, yo lo que digo, si tú haces una película... Slumdog Millionaire. Mira, si tú haces, por ejemplo... ¿Así? Slumdog Millionaire. Ah. Si tú haces Madagascar, la película animada. ¿La película es de Madagascar o es una película animada? Es de Madagascar. Ah, ok. Está bien, Madagascar. Pero lo que te quiero decir es que esta película es de la India. Sí, sí, sí. Está muy bien hecha. Si quieren ver acción, tiene acción. Si quieren ver musical, tiene musical. Lo único que a mí no me gusta es los musicales. Y tampoco se lo pusieron a esta y a mí no me gustó. Pero si tú le quitas el musical y pega la película, un palo. Se las recomiendo. R, 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 véanla. La va a ver. Está bien, bueno, llame. Tiene esta tarea de verla y tiene que decirme qué te pareció el próximo miércoles. Bueno, yo, mira, voy a apostar. Si a O'Bandi le gustó. Dura tres horas, sí. Si a O'Bandi le gustó. La semana que viene vengo y digo que no me gustó, entonces está bien. Es un preámbulo. Mira, Johansi dice muy buena la película, ¿la vieron? Si vieron la película, es en chequearla. Es muy buena. Miren las imágenes ahí, los que están viendo el programa a través de las plataformas digitales. Pueden comentarme también en el chat. Mírala ahí. Es muy buena la película, ¿eh? Una película de acción muy buena. Entretenida. Se las recomiendo. Y son de las películas que tú no sabes que están ahí. Porque la gente se le olvida que hay un buscador. Que hay un buscador en Netflix. Que tú pones el título de la película que tú quieras. O nada más con tú entrar al buscador y empiezas a sugerirte cosas. No, y yo creo que la vi en la pantalla en Netflix en sí porque es relativamente nueva, ¿no? Entonces creo que tú sabes que cuando abres Netflix la primera vez te sale ahí una selección de películas. Creo que la película no es tan nueva. Es nueva ahora en Netflix. En Netflix. Sí, mira, 25 de marzo del medio metro. Ah, no, sí, es nueva. Es nueva. O sea, que salió en Netflix. Ah, pues salió en Netflix, sí. Uh, míralo ahí. Se las recomiendo. ¡Suscríbete al canal!